Cuando eres joven, la noche es joven. Cuando eres pureta, la noche es pureta. ¿Qué haces por la noche? Me he quedado en casa. ¿Quedaste con nadie? No, no quedé con nadie. Es que mi marido, es que mi mujer, es que los niños, es que yo qué sé. Es que los niños, ¿qué tal con los niños? Yo de puta madre, entonces no te quejas, gilipolletas.